Este juego cada vez se va acercando y las teorías siempre salen y en esta vez de algo muy importante con respecto a la jugabilidad, pero antes hace unos pocos días atrás aparece una imagen en Scott Games bastante creepy, es una cabeza de un payaso se puede decir, tiene su gorro como si de una fiesta se tratara y la nariz roja que suelen tener ellos y no olvidar su boca rota, pero al darle brillo a esta imagen se nos muestra algo que a todos nos importa, la fecha del estreno del juego, como ves es el octubre 7 de este año, prácticamente estamos a semanas de que este salga para ver que nos trae en el área de jugabilidad y su historia que a muchos nos importa, luego se le ocurre a Scott poner la misma imagen con una calidad más alta, que hasta los colores se le ve al personaje, nada relevante aquí, pero ahora vamos a lo que nos importa de todo esto, la teoría que nos trae ahora, pero primero tenemos que ver la imagen del mapa completo del juego, ahora lo ven, aquí está, e incluso con nombres, como galería del circo, control del circo, sala de disyuntor, galería de vallora, módulo del control, auditorio de los fun time, partes y servicio y el elevador, estas son todas sus partes y los conecta con algunos pasillos que se logran ver, pues la teoría dice que hay varios mapas aparte de este, y la razón es porque hay un elevador y también porque si se da brillo a esta misma imagen, cerca del auditorio de los fun time se ven unas líneas y también cuenta que como son 6 o 7 noches habrán 7 mapas diferentes y en cada mapa un tipo animatrónico atacará en cada noche, pero ¿saben qué? yo la descarto y te tengo algunas razones, la primera es que están todos los lugares en donde puedes ir en este mapa, cada animatrónico que conocemos del juego estarán en un lugar en específico y si hubiera otro mapa, ¿qué o cuáles personajes serían? la segunda es que no sabemos si el elevador se mueve hacia arriba, pero es lógico pensarlo, simplemente digo que también se puede mover a los lados o simplemente estar de adorno por parte del juego, y la tercera y la más posible prueba para descartar la teoría es que estas líneas que se ven son los conductos de ventilación, ¿no creen? algo así pasó con el mapa del Final Fantasy 3, ¿se acuerdan? y además es más lógico esto, que por lo contrario puedan ser más salas por así decirlo, yo si lo creo y además también sale en el trailer, confirmando ahí que hay conductos de ventilaciones, pero recuerda, eres libre de tomar esto como cierto o falso, regálame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más, nos vemos hasta la próxima.